Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Hoy quiero hablaros sobre la pornografía emocional. ¿Qué es la pornografía emocional? Imaginad uno de estos discursos que podemos escuchar en la televisión, en YouTube, que puede darlo un artista o un político, o gente desconocida que ha alcanzado el éxito y quiere compartirlo con los demás, y que está lleno de ideas y de mensajes llenos de ilusión que llegan a nuestros corazones, y con esa música de fondo tan épica que alcanza a cualquier persona de cualquier parte del mundo, con esos tonos que entran por los ojos y se quedan en nuestra alma, pero que en el fondo no se mojan, que al final solo son un montón de frases grandilocuentes y que sus mensajes están vacíos. Eso es la pornografía emocional. Y ojo, que todo el mundo la consumimos y según qué discurso a muchos nos puede ayudar en determinados momentos de nuestra vida a seguir adelante. Pero el problema es que muchas veces estos mensajes apelan mucho más a la emoción que a la razón, y si no nos damos cuenta, si no nos ponemos a pensar qué es lo que realmente nos está diciendo esa persona con ese mensaje, nos pueden acabar dando gato por liebre. Y lo peor, podemos acabar convenciéndonos a nosotros mismos de que pensamos de la misma manera que esa persona, cuando en realidad ni nuestra situación es la misma, ni hemos tenido las mismas vivencias que nos puedan llevar a ese punto, ni en muchos casos buscamos la misma meta. Para aprender a distinguir la pornografía emocional de un mensaje que de verdad nos puede ayudar, tenemos que empezar a aprender a darle el valor justo a las palabras, asegurarnos de qué es lo que implica, ponerlo en contexto, saber quién es la persona que nos lo está diciendo y con qué intenciones, y si de todo ello nosotros podemos aprender algo para aplicarlo en nuestra vida. Las cosas como son, es más fácil que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que pensar antes de hacerlo por nosotros mismos, es así, pero ahí está el reto de madurar y de aprender a distinguir qué mensajes nos pueden ser a nosotros más útiles que otros. Un profesor mío en el colegio me decía que una de las cosas que más temía el ser humano era quedarse en silencio, en silencio absoluto, porque entonces ahí solo puedes escuchar tus pensamientos, y a veces nos da mucho miedo escuchar lo que nosotros nos tenemos que decir a nosotros mismos. Por eso es más fácil ver qué es lo que tienen que decir los demás y quedarnos con ese discurso. Así pues, tenemos que crear nuestro propio argumento a partir de las ideas y de los mensajes que recibimos de los demás para convencernos de que eso es realmente lo que nosotros pensamos. Que no digo que con estos mensajes que pueden llegar desde cualquier parte, desde un amigo, desde un político, desde la televisión o desde YouTube, tengamos que estar siempre en desacuerdo, al contrario. Hay veces que podemos estar de acuerdo, por supuesto. Y ojo, también hay que estar con la misma mente abierta para escuchar las opiniones contrarias a ese discurso que a nosotros nos ha afectado tanto. Por un lado, para asegurarnos de lo que de verdad consideramos positivo de ese discurso, y también para saber si a lo mejor hay algún punto determinado de esa charla que nosotros podemos limar para hacerla nuestra y para asegurarnos de que eso es lo que de verdad pensamos. Y es que sí, al final, cualquier cosa que decimos tiene efecto en los demás. Cualquier cosa. Esto es como en la película de Inception. Tú coges, dices algo, y eso es una pequeña semilla que se planta en el cerebro de alguien y que probablemente tarde a lo mejor años en germinar, pero cuando germine, esa persona va a ser diferente probablemente porque te ha escuchado a ti. Por eso creo que también tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto a la hora de construir estos argumentos que vamos a compartir con los demás. Y también mucho valor para que cuando seamos nosotros los que escuchamos estas palabras, seamos capaces de construir nuestras propias ideas.